Los ejecutivos pierden acuerdos, pierden ventas, pierden contratos porque no comprenden cuál es la ventaja de utilizar el método de negociación de Harvard. Todo líder necesita como cualidad fundamental saber negociar. El método tiene siete elementos. Te quiero mostrar puntos claves que te van a ayudar a comprender y por qué esta gran diferencia cuando uno sabe y cuando uno puede diagnosticar la negociación. Si no solucionas esto, si no comprendes estos elementos, siempre vas a estar detrás. La mejor historia que te puedo dar es justamente la historia de la naranja, donde tenemos a dos hermanas que están discutiendo. Están discutiendo porque uno vio la naranja y la otra quiere la naranja. ¿Qué hace la madre? Cuando ve la discusión, la madre viene y dice, partamos la naranja a la mitad, la mitad de naranja para vos, la mitad para la otra hija. ¿Eso está solucionando? ¿Estamos logrando el acuerdo? Absolutamente no. No, no es la forma de solucionar un acuerdo. El acuerdo se soluciona entendiendo qué es lo que quieren ambas partes. Entonces, una quería la naranja para agarrar la cáscara y hacer una tarta. La otra quería la naranja para comerse la pulpa. Entonces, una peleó la mitad de la naranja y se comió la pulpa y tiró la cáscara. La otra peleó la naranja, usó la cáscara y tiró la pulpa. O sea que ambas no obtuvieron lo que realmente querían. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Primero, uno de los principios de que habla el método de negociación es que hay que separar a las personas del problema. Si nosotros posicionamos al problema y ayudamos y empezamos a trabajar en forma cooperativa con la otra persona, la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy el problema, él no es el problema y que tenemos que trabajar juntos hacia el problema. Entonces, esto es algo fantástico que nos da la Universidad de Harvard, que nos explica separar a la persona del problema. Muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque la persona es una persona difícil. Entonces, ya entramos a la negociación ya pensando de mala manera. Entonces, acordes siempre, pensas, ¿estoy atacando el problema o estoy atacando a la persona? El otro es, no negociemos en la posición. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? El interés es lo que realmente nos mueve a lograr algo. Nos mueve a que nosotros queremos. Estoy buscando la necesidad. En mi libro, yo te explico esa diferencia. La necesidad, el problema, ¿no? De cómo obtener eso. Es uno de los problemas más comunes. El problema más común es que la gente tiene miedo a negociar. Muchas veces te da la ansiedad. Pero otro problema es que justamente, como nos da miedo, nos posicionamos en un lugar donde nosotros no queremos ceder. No queremos escuchar. Tenemos miedo de que nos convenzan. Tenemos miedo de que nos vayamos sin esto. Y a veces, abrir la cabeza, esperar, escuchar, te va a ayudar muchísimo más. El otro es inventar opciones de mutuo beneficio. El método de Harvard diferencia muy bien. Quiero que prestes atención a esto y que veas otro video acá. Sobre la diferencia que hay entre las opciones y las alternativas. Las opciones es algo que nosotros lo vamos a discutir en la mesa. Yo estoy negociando con vos. Vamos a discutir las distintas opciones. La alternativa, no. La alternativa es algo que, si no logro el acuerdo con vos, voy y hago esta alternativa. Es mi alternativa, es mi partner que le llama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros construimos las opciones, tiene que tener un mutuo beneficio. Tenemos que poner opciones que tengan mucho beneficio y que ayuden a ambas partes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es el principio de la negociación. Yo quiero trabajar en forma cooperativa. Esta es la empática historia persuasiva que está en mi libro. Donde esto te va a ayudar a que, vos ves acá, como primero estamos comprendiendo la necesidad y el problema. Estamos buscando justamente los intereses de la otra persona. Entonces, si yo analizo los intereses de la otra persona, es lo que más nos sirve. Y si el otro ve que yo estoy analizando y evaluando empáticamente, por eso con empatía, empáticamente, el otro se va a sentir más cómodo. Y acuérdate, la empatía nos enseña que escuchar para ser escuchado, ¿no? Entonces, eso es fuerte. Entonces, ahí vas a obtener muchos más beneficios. Siempre, siempre busca en esta parte. Cuando estamos acá, tratemos de buscar eso. Tratemos de no estar en posiciones, sino estar en intereses. Busquemos resolver el problema, no la persona, el problema. Y acá, en las propuestas, es justamente las propuestas. Si yo te doy una propuesta, esa opción de mutuo beneficio, me la vas a escuchar más. Muchas veces cometemos el error de no dar propuestas de mutuo beneficio. Entonces, eso molesta a la contraparte. Entonces, siempre controla, fíjate en eso. Para más detalles sobre esto, está acá en mi libro, en Nunca temas negociar. El 85% de posibilidades de mayor éxito lo vas a obtener si te preparas. La preparación te da el hecho, te da esa seguridad. Por lo menos, de saber hacia dónde vas, qué es lo que estás, qué es lo que quieres. Siempre prepárate. Anda preparado. Para eso, que yo lo he hecho. ¿Ves esta hojita? Esta hoja es una hoja. Está acá abajo el link. Bajala. Esa hoja te va a ayudar a prepararte. Te va a ayudar a entender. Te va a ayudar a poder analizar cuáles son los puntos que más querés, que más te interesan. A dónde está, cuál es el problema. Y también analiza a la contraparte. Para eso, mira más. Hay otros videos del VATNA. Te recomiendo que veas videos del VATNA. Negociar trae, persuadir, influenciar y hacer que la gente trabaje en grupo de una forma mejor, se entienda. Por eso, la negociación es un elemento fundamental en todo líder, en todo gerente, en todas personas que quieren más para su familia, para su comunidad, para su empresa. Parece un poco imposible cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a hablar del tema. Pero no, uno empieza a tomar confianza, empieza a darse cuenta de cuáles son esos distintos puntos. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo obtengo lo otro? Tenemos que conocer la parte de persuasión. Hay seis principios muy importantes. Puedes ver los videos acá. Los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Por qué tenemos que analizar los errores más comunes en una negociación? Parece imposible, pero no. Déjame, esto es lo que yo estoy tratando de mostrarte, para que vos veas el valor que tiene suscribirte acá en el canal nuestro del Instituto de Negociación, donde vas a poder ir aprendiendo cómo persuadir, cómo pedir. En mi libro, Nunca temas negociar, estos siete principios. ¿Qué es lo que hago con estos siete principios? Te muestro exactamente cuáles son esas siete etapas, esos siete momentos que vivimos en una negociación. ¿Para qué? Para hacértelo mucho más fácil. Para no tener la ansiedad de estar pendiente de qué es lo que está pasando con los resultados. No, tengo que focalizarme en el proceso. Siempre. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene el negociar? Por ejemplo, ¿has visto los siete elementos del método? De Harvard. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros entender una radiografía de lo que está pasando. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las opciones? Puedes ver otro video acá. ¿Cómo uno se prepara? Fundamental la preparación. Acá, en este canal, tenés esta hojita. Y vas a poder tener, ¿cuáles son las preguntas más importantes? ¿Cuáles son las diez preguntas más importantes que te ayudan, que te posicionen como mejor negociador? Te recomiendo que te suscribas al canal nuestro. Suscríbete. Vale la pena. Hay cientos, cientos de videos. Mira, tenés acá. Es el único canal exclusivo de negociación y persuasión para aprender a negociar. Yo quiero que vos estés abierto a cómo voy a influenciar, cómo voy a manejar la información que tengo, cómo voy a manejar la información que no tengo, cómo voy a pedir, cómo voy a obtener esa información, cómo voy a analizar las cosas, cómo me preparo, pero voy a analizar las cosas que me faltaría confirmar. ¿Cuántas veces tenemos un montón de pequeñas cosas que tenemos que confirmar? Quiero ver qué es lo que va a pasar con esto y con lo otro. Y no lo sé. No lo sé. Y eso es importantísimo. Que lo que, saberlo, trabajar en esa parte. Nosotros, acá en el Instituto de Negociación, estamos continuamente trabajando. Por ejemplo, en esto, tenemos los masterclass que te invito. Estamos trabajando en todos los mejores libros de negociación del mundo. Lo vas a ver acá. Y el enlace también está acá debajo. Porque justamente son distintas las disciplinas que necesitamos para ser mejores negociadores. No es una sola. Pero las vas a ir aprendiendo todas de a poco. Vas a aprender cómo pedir. Cómo son los siete elementos de Harvard y cómo los puedo utilizar yo. Cómo persuadir. Cuáles son las mejores técnicas de influenciar. Cuáles son las mejores preguntas para prepararme. La mayoría de todas estas preguntas las vas a ver, las vas a encontrar en mi libro. Nunca temas negociar. Que ha sido Amazon bestseller. Pero fundamentalmente explico en forma simple el proceso. Para no estar focalizado en los resultados. La gente que se focaliza únicamente en el resultado es gente que le genera y le tiene ansiedad. Le toma miedo. Le toma esto y no disfruta. Negociación. Si nos seguís acá, suscríbete al canal. Vas a ver. Aprende estos pequeños detalles. Yo quería decirte, esto es fundamental para tu mindset. En mi libro hay tres capítulos donde explico cuáles son esos secretos del mindset. Que nos ayude a entender, que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos. Porque comprendiéndome a mí mismo me da una gran ventaja. Los negociadores que se comprenden tienen más seguridad, tienen más confianza en sí mismos. Todos esos pequeños elementos te van a ayudar mientras más los veas, mientras más te haga familiar. Y acá, escribirnos acá, ponelo, nosotros las contestamos continuamente. Y quiero ver, como también te puedo ayudar, decime qué otras cosas. Y si yo te tengo que recomendar algo, hacia dónde tenemos que ir. Yo te diría, vamos ya mismo a ver un video sobre la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es una de las mejores formas donde vas a ver siete elementos facilísimos de manejar tus emociones, de manejar tu preparación, de manejar ese unknown que le decimos acá, es el no saber lo que va a pasar, cómo lo manejamos, cómo trabajamos con eso. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva.